Ya estamos de vuelta. La comida sigue siendo deliciosa. Muy buena. Y se quiere refrescar también. También puede refrescarse allá. Y lavar carro también. Si usted quiere lavar su carro, de repente para un momentito ahí, mientras le lavan su carro, usted toma cervecita, usted come su comidita ahí en el JADE. Comida internacional de primera. Oye, ¿qué ocurrió el domingo? ¿Qué ocurrió el domingo, Ricardo? Fue una fiesta democrática, como siempre dice nuestro querido amigo Juan Carlos Navarro y todo el resto de los políticos. Pero, ¿qué pasó en esa fiesta democrática? Algo que a mí me llamó la atención. Fue las llamadas que hizo el magistrado Pinillo. Bueno, como en Proyecto Criol y yo hacemos, o tratamos de hacer algo de sátira, combinado con análisis, con opinión, con participación de todos ustedes, vamos a tratar de hacer algo de eso también. Bueno. Porque hubo gente triste porque no la llamaron. Claro. Entonces, nosotros fuimos informados a través de nuestras fuentes, fidedigna, totalmente. Con el bolígrafo de Sapeo. Que el magistrado Pinilla, antes de hacer la llamada al presidente electo, hizo otras llamadas. Pero esas no las pasaron al aire, en vivo. Y las tenemos nosotros, ¿no? Por razones evidentes. La primera llamada, antes de llamar al presidente electo, para saber si todo estaba en orden, había que hacer un recuento de cuántas denuncias por irregularidades y delitos electorales se habían presentado. Entonces, la primera llamada del magistrado Pinilla fue al fiscal electoral. ¿A quién? Veamos. 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 No, no, no. Es insistente. Es un tenaz. Volvió a llamar a fiscal electorado. ¿Y qué pasó? Hola, te habla el fiscal electoral. Si estás llamando para denunciar un delito electoral, no pierdas tu tiempo, ni tampoco tus minutos de celular. Ahora mismo estoy de viaje y regresaré a Panamá cuando haya cambiado el gobierno. Si deseas un paraguas de la fiscalía electoral, marca 99. Y recuerda, fiscalía electoral, construyendo democracia. Oye, ¿dónde estabas? ¿Quién sabe? Yo leí un tuit por ahí que el día de las elecciones, el fiscal electoral mandó saludos desde Botsuana. Diciendo que le parecía muy cívico todo el ejercicio. Era transparente el ejercicio. Que todo estaba en calma y los ciudadanos estaban votando en orden. Pero, dejando de un lado la sátira, los panameños debemos sentirnos orgullosos del Tribunal Electoral, de sus voluntarios y de la Junta Nacional de Crutinio. Muchos extranjeros que viven en Panamá, que estuvieron pendientes del proceso electoral, prácticamente no podían creer esto del conteo, de la actualización, casi que en tiempo real, simultánea, de los resultados. Toda esa tensión que había, toda esa zozobra que algunos habían querido crear, se vino disminuyendo gracias a la tranquilidad que nos dio el Tribunal Electoral con este sistema simultáneo de resultados. Era como si estuviéramos entre todos contando los votos y nos íbamos a contar. Pero dime algo, sin querer poner el dedo en la llaga, ese no fue el sistema que criticaron semanas antes de las elecciones, que dijeron que no confiaban en esto y las cuestiones. Bueno, el Partido Cambio Democrático, todos recordaremos que puso en duda el TER, la transmisión extraoficial de resultados y el argumento, si mal no recuerdo, era que la empresa proveedora de los servicios técnicos o del soporte del TER era una empresa de un allegado o de una persona que había sido funcionaria del gobierno de Martín Torrío. Hubiera favorecido a Navarro en tal caso, ¿no? Yo creo que de una vez criticado fue a las encuestadoras en todos los casos. Pero bueno. Yo la verdad simplemente quiero reiterar que tenemos que sentirnos orgullosos y felicitarle al Tribunal Electoral por la tranquilidad que nos dio. Y eso de tener un sistema en tiempo real y de tener a los tres magistrados allí y que hagan una llamada transparente para todo el país, al presidente electo, me parece que lo que da es tranquilidad. Y reafirma la posición del Tribunal Electoral como una institución con alta credibilidad aquí en Panamá. Sin duda. Otra cosa que me llamó la atención esa noche fue la reacción del presidente, Ricardo. Del presidente actual. Que Dios nos agarre confesados. Él llegó al... No, espérate, espérate. Vamos a verlo. Lo que sí quiero decirle fue que yo diga que iba a gozar la vida, ahora me voy a meter a oposición. Voy a meter a oposición, voy a hacer oposición porque yo conozco el que está en el Estado. Y verdaderamente Dios nos coja confesados. Yo no sé cuál es el problema con eso. Escúchame. El presidente dijo que había que confesarse. Que Dios nos agarre confesados. Y el señor se fue a buscar a Carrascoza. ¿De una vez? Al anuncio apostólico. Y fue a hablar con él al Tribunal Electoral. ¿Prometido? Cumplido. Eso era lo que él había dicho que había que confesarse. Él fue consistente con lo que había dicho. Esa noche, muchos panameños, creo que nos fuimos a dormir, los que dormimos algunas horas, con algo de preocupación. Claro. Porque el presidente de la República terminaba una jornada electoral sin reconocer los resultados con esas primeras declaraciones que daban. Luego, subieron a la tarima y contrastando con las declaraciones de José Domingo Arias, porque fue mucho más conciliado José Domingo Arias en sus palabras de aceptación de la derrota y reconocimiento del triunfo de Varela, el presidente contrastaba con esa actitud. Y yo quiero felicitar a José Domingo Arias, porque a pesar de haber estado allí en la misma tarima con el presidente de la República, él mantuvo su línea de respeto, de oposición constructiva, mientras el presidente, por otro lado, decía ¡Ah! Contra los medios, que los medios controlaron todo lo que tenía contra los medios, contra mí, qué palo. El país requería un mensaje conciliador para este tranquilo de la Cámara. Sobre todo después de esta larga campaña y tan complicada, ¿no? Y tan conflictiva. Pero bueno, algo pasó durante la noche. No sé si el mismo proceso de análisis del presidente o alguien que le tiene que haber asesorado nos ayudó a todos para que el presidente amaneciera al día siguiente con ese mensaje que los panameños estábamos esperando, que era de conciliación. Y que ojalá dure, porque todos sabemos la volatilidad, ¿no? Faltan, todavía faltan. Y las reacciones de Juan Carlos Navarro, ¿no? A mí me parece que tuvo que haber pasado momentos muy difíciles una vez, tuvo que aceptar la derrota en estas elecciones, inclusive quedando de tercero, muy por debajo de lo que sacó Albina. O sea, impresionante, ¿no? Y también difícil, Ricardo, fue los momentos que pasó José Domingo Arias y su equipo de campaña en el momento en que empezaron a ver los primeros resultados y veían que no levantaban cabeza. O sea, tuvo que haber sido demasiado complicado para ellos, muy difícil al punto que vimos qué fue lo que sucedió después de los primeros resultados. ¿Cómo tú lees eso, Ricardo? O sea, ¿tuvieron un cierre de campaña apoteósico, impresionante y de repente...? Volviendo un poco atrás. Navarro. Porque, Navarro, yo creo que me gustó que el PRD saliera a dar la cara, a pesar de que habían logrado un resultado electoral que desde un punto de vista comparativo con las elecciones anteriores en las que ha participado el PRD... ¿Y comparativo a lo que decían las encuestas? ...se considera un resultado muy negativo. Ricardo, ¿y sacaron diputados, representantes, alcaldes...? Yo estoy hablando del voto presidencial. Estoy hablando del voto presidencial. El voto presidencial fue un desastre. Muy por debajo de la base del PRD, lo cual se presta para muchas lecturas. Y, bueno, el PRD le toca ahora hacer su proceso interno. Va a cumplir 10 años cuando termine la administración de Varela. 10 años fuera del poder. Y vamos a ver, vamos a ver qué reacciones toma el PRD para reconstruirse. Y yo creo que, aparte del proceso interno que ellos tienen que pasar, ellos tienen ahora un rol que jugar, tienen decisiones que tomar con respecto al rol que van a jugar en este gobierno. Porque entiendo que, mientras estamos aquí nosotros hablando, se están dando conversaciones, se están tendiendo puentes, se está conformando un gabinete que le han llamado el gabinete de unidad, se están tejiendo las bases para posibles alianzas legislativas y alianzas que permitan un poco la gobernabilidad o llevar a cabo los planes de la administración de Varela. Y la campaña de cambio democrático, a mí me dio tristeza, la verdad, ver la sede vacía. Yo no sé si eran las tomas que hacía la televisora o qué, pero vaya, después de ver un cierre de campaña tan apoteósico. Lleno completo, arrabiar, gente, multitudes. Un cierre de campaña que creo que hay que advertirlo porque esas cosas a veces en política causan daño y nublan la vista. El cierre de campaña llenó de soberbia a algunos. Yo los invito a que ustedes revisen los tweets. Y las publicaciones en redes sociales que hacían miembros altos del gobierno y del gabinete del presidente Martinelli, prácticamente dando por ello. Sí. Que iban a arrastrar a la oposición en las elecciones. Era hasta desafiante, ¿no? Que la muestra de la multitud que habían podido reunir era un preámbulo de la avalancha de votos que venían. Era el cierre de campaña más grande de la historia. Insistían en el argumento de que era solo para definir el segundo y el tercero, lo del PRD y el panameñismo. Y encima, como para ponerle la cereza a esta soberbia que creo que reinó en algunas de las personas del partido de gobierno y de la alianza de gobierno, nos colocan un cepelín dirigible. O sea, no es suficiente con lo que vemos aquí. En el espacio aéreo, como diciendo, esto es de nosotros, este país es de nosotros. Casi el 70%. Y eso lo tiene que asimilar el partido de gobierno que ahora va de salida. Casi siete de cada diez panameños que votaron le dijeron no a la Administración de Cambio Democrático y Molina. Eso es un mensaje contundente. ¿Tú no crees que haya sido algo de soberbia lo que desencadenó todo esto? Pero, ¿no? Debieron haber hecho un gobierno un poco más humano, o sea, un poco más centrado. Ah, pues tú eras como a Varela. Un gobierno más humano. Mira, aquí, Silete, cálmate. Pero sí, más humano, más centrado, o sea, más conciliador. Y hasta el último momento, el mismo día de las elecciones, todavía tenían esta actitud, tú sabes, ¿no? Muy, pero fue muy triste definitivamente la escena esta, que como tú dices, Ricardo, no sabemos si fueron el ángulo desde que hicieron las tomas, pero fue muy triste haber hecho el comparativo de lo que fue el cierre de campaña y lo que era el salón, ¿no? Donde estaba reunido el centro de campaña al final, luego de que se supo el resultado de las elecciones, ¿no? A ver, o sea, un gobierno que hizo el metro, un gobierno que ha construido hospitales, que ha construido importantes obras de infraestructura, autopistas, puentes, hospitales, viaductos, túneles, o sea, Sistema logístico, para manejo de alimentos. En infraestructura, yo creo que hay que reconocer que este gobierno ha hecho aportes importantes, y también en el área de los apoyos sociales ha hecho cosas importantes. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo un gobierno que finalmente enfrentó al transporte, que finalmente sacó a casi todos los diablos rojos, que finalmente construyeron el metro, un gobierno que hizo todo esto, recibe una aplastante derrota, por lo que te decía, de 7 de cada 10 panameños votando en contra. Tienes que haber cometido muchos errores para lograr ese rechazo con todo lo que hiciste. O, veámoslo desde otro punto de vista, o finalmente el panameño está aprendiendo a votar. Es que tú no tienes que votar por las obras. Las obras son importantes, sin embargo, yo creo que la gente le dijo que no a la violación a la constitución. Estamos cansados de que se viole la constitución, violación promovida incluso desde la presidencia de la república. Estamos cansados de que se viole la ley, estamos cansados de la impunidad, estamos cansados de la ofensa, estamos cansados de la chequera, estamos cansados de la campaña sucia, de la confrontación, del estilo, yo pienso que todo eso se acumuló y la cereza, los grandes escándalos de corrupción. Y yo creo que al final la gente dijo, ¿sabes qué? Las obras son importantes, pero vamos a darle la oportunidad a otro. Y también está el punto de que la gente también se hastió de la campaña sucia. Quizás ellos pensaron en algún momento, digo, asumiendo que fueron ellos, parece obvio, ¿no? Pero se llevó una campaña sucia a favor de un candidato o en contra de los demás candidatos, favoreciendo obviamente o indirectamente al otro candidato. Y esa campaña sucia no funcionó, al contrario, la gente ya estaba hastiada, la gente dijo, ya yo no aguanto más esto y probablemente... Los mejores estrategas de Varela fueron los estrategas de Cambio Democrático. Sí, le hicieron la campaña. Porque todas esas decisiones que tomaron de atacarlo, fueron los que pusieron a Varela prácticamente arriba en los últimos dos, tres meses. O sea, a Varela le salió gratis. Con una campaña... El Cambio Democrático le pagó la estrategia. Con una campaña en la que no gastaron muchos millones de dólares, con una campaña de respeto, una campaña en la que inclusive se notaban demasiado, tú sabes, demasiado callados, pero ellos sabían lo que estaban haciendo, definitivamente. ¿Tú sabes la gente dónde tiene que ir de Víctor? ¿A dónde? Para realmente saber qué es lo que está pasando en la política panameña. ¿Terminá de ver qué es lo que...? Al JADE. ¿También? En el JADE se forman las mejores tertulias políticas. ¿Tú sabes qué? Ahora que salimos de aquí, terminamos la conversa, ¿no? Y nos vamos al cambio. Regresamos. ¡Ya volvemos!